Buenos días, me llamo Carlos Santelises y soy docente en el nivel educativo de primaria. El motivo de este artículo es mostrar la incidencia que tienen las expresiones y apreciaciones artísticas en la construcción identitaria nacional, como un método de intervención docente al identificar a los alumnos la manifestación de migrar al extranjero por la búsqueda de identidad, siendo esto un factor de exerción escolar. Durante la lectura encontrarás temas como la construcción de identidad, la formación del autoconcepto y cómo éste se vincula a los rasgos que intervienen en el sentido de pertenencia, los distintos lenguajes artísticos, el proceso metodológico y el análisis final al concluir la intervención pedagógica. Acerca de la construcción de lazos simbólicos territoriales, comprendiendo que si logramos que cada alumno pueda expresarse genuinamente reconociendo que todos los integrantes del salón son importantes, mientras se promueven los valores y el aprecio de la cultura de su país, el enseñar a través de las artes pese a que pudiese verse como algo complejo, lo podemos visualizar como un desafío que vale la pena intentar, a fin de contribuir a un mejor futuro para todos como sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!